TITULARES INTERNACIONALES Viaja presidente francés a Japón. El presidente francés Nicolas Sarkozy emprendió este jueves un viaje rumbo a Tokio desde China para manifestar su solidaridad con el pueblo japonés y reunirse con el primer ministro Naoto Kan. Se trata del primer líder extranjero que realiza una visita al país nipón desde que ocurriera el desastre natural. Tratará cumbre del G8 la crisis nuclear de Japón. El primer ministro japonés Naoto Kan anunció este jueves que explicará la crisis nuclear de Japón en la cumbre del G8 en Dubil, Francia, en mayo, tras reunirse en Tokio con el presidente de Francia, Nicolas Sarkozy. La crisis generada por la situación de la planta nuclear de Fukushima será debatida en la cumbre que celebrarán los días 26 y 27 de mayo los líderes de Francia, Japón, el Reino Unido, Italia, Canadá, Rusia, Estados Unidos y Alemania. Detectan en Israel residuos radioactivos. La Comisión de Energía Atómica de Israel ha detectado trazas minúsculas de residuos de materiales radioactivos en la atmósfera procedentes de Japón, pero no supone ningún riesgo ni para la salud ni para el medio ambiente, según un comunicado difundido por esa institución. No planea ampliar zona de evacuación por radiación. Japón no planea por el momento ampliar la zona de evacuación en torno a la vereda central atómica de Fukushima, dijo este jueves el portavoz del gobierno, Yukio Edano. Por el momento no hay planes inmediatos para una medida de ese tipo en reacción a las recomendaciones de la Agencia Internacional de Energía Atómica debido a la alta radiación registrada al ITATE, ubicada a 40 kilómetros de Fukushima.